Los trabajadores del metro de Caracas se han tomado en serio la tarea de enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos con la sustitución de importaciones e impulsando la repotenciación de trenes con mano de obra venezolana. En los patios y talleres de la estación Las Adjuntas, en el suroeste capitalino, se observan los avances de la iniciativa asumida en noviembre de 2019, que tiene como objetivo la reparación de más de una veintena de trenes. Se trata del proyecto Tren Caracas, en el que cerca de 90 trabajadores pondrán en marcha el primer tren con diseño y tecnología nacional. Producto de estas sanciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y el emperador Donald Trump, por supuesto esas transnacionales que nos vendían los respuestas y los insumos, se plegaron a esas sanciones y desde hace más de cinco años los trabajadores del metro de Caracas, en el área de mantenimiento, no nos han mandado más respuestas, insumos y partes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Innovar. El proyecto Tren Caracas consta de la repotenciación de 22 trenes en dos años. Para finales de 2020 se estima que estarán activos los dos primeros. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.